Hola a todos, aquí estamos con un nuevo tutorial de Minecraft Y bueno pues, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un generador de obsidiana Que bueno pues, primero que nada, más que generador, es un generador que hace que reemplace la piedra esta, la redstone O la piedra roja, como lo dice aquí, pues se convierta en obsidiana de una manera muy fácil y sencilla Ok, así que bueno pues, esto sirve mucho para seres como Skyblock Que la verdad que es muy sencillo también Y pueden usar el mismo cubo de lava, no necesitan tener que usar más cubos para hacer el generador de obsidiana Y bueno pues, primero que nada, vamos a cavar una línea de 5 bloques 1, 2, 3, 4, 5 Y de 3 bloques de ancho, como ven aquí Ok, ya que lo tenga, vamos a ponerle otro bloque de profundidad A todo este Todo este agujero que estamos haciendo aquí Y en el segundo bloque del ancho, vamos a cavar uno por aquí hasta llegar aquí Ok, como ven aquí, por si quieren ver, aquí está Ok, si quieren pausar el video, aquí está Y bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es Es fácilmente colocar aquí una línea de 5 bloques, ok En la capa 1, aquí, que es donde spawneamos Es la primera capa donde estamos caminando Y bueno, pues vamos a dejar dos bloques abajo Como ven aquí, ahí está Y bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es Colocar un bloque de agua aquí en cada parte de por acá Y ya sigue lo más sencillo que es colocar 1, 2, 3, 4, 5 de reston De esta manera Que quede casi tocando el agua Pero como el agua cae por el tercer bloque que colocamos aquí Encima de la piedra, pues Pues no caerá Se quedará aquí Así que lo último que tenemos que hacer es Colocar un cubo de lava en esta parte media Y listo, tendremos nuestro generador O nuestro Bueno, pues Pues Es como cambiar la La reston por la obsidiana Pero a mi me pareció muy bueno este generador Ya que Ya que realmente En skyblock Es mucho más fácil conseguir reston Que a lava Porque ya que Un cubo de lava Este Son Uno de obsidiana Y de esta forma Tendremos Con un cubo de lava Que será infinito Ya que lo podremos agarrar de nuevo Pues Vamos a tener Cinco de obsidiana Con cinco reston Y pues Pues aquí está la obsidiana Como ven La reston se ha Convertido en obsidiana Por arte de magia De esta forma De este generador Y pues Es muy bueno la verdad A mi me gustó mucho Y muy eficiente Y pues Pues nada Pues este es el generador De De Obsidiana Entre comillas Infinito Ya que necesitamos Algo de reston Y pues A ver A ver Que pasa aquí Y pues Pues este ha sido Este tutorial Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse Si les gustó Y nos vemos Hasta La próxima Adiós Chau 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 Suscribanse Dejen su like Comenten Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau